La primera lectura de hoy, como otras de esta misma semana, ha sido tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vuelvo a insistir, que bien acercarnos a este documento, a esta segunda carta a los Corintios, para entender un poco mejor y para agradecer un poco más lo que significa el don del apostolado. Esa labor que hombres valientes como Pablo y como tantos otros misioneros han realizado para que pueda haber fe en nuestros corazones, para que pueda haber fe en nuestros hogares, para que pueda haber fe en nuestra tierra. No, no es fácil el camino. No es fácil y son muchos los obstáculos. Pablo dice, voy a hacerles una pequeña lista de las cosas que yo he padecido. Ya que otros presumen de sus cosas, entonces yo voy a presumir también de las mías. Y básicamente de lo que presume, entre comillas, San Pablo, es de haber sufrido mucho por el Evangelio y de haber sufrido mucho por los evangelizados. El Evangelio muchas veces lo ha puesto en situación de persecución y los evangelizados muchas veces lo han puesto en situación de intranquilidad, de preocupación, de dolor. ¿Quién sufre sin que yo sufra? ¿Quién está inseguro sin que yo quede en ascuas? Es decir que, por una parte, el Evangelio tiende a hacernos, vamos a decirlo de esta manera, tiende a hacernos odiosos, porque los valores del mundo y los ídolos del mundo entran en colisión directa con los intereses de Cristo. O sea que es evidente que el que le dice un sí a Cristo, pues se va a encontrar con la resistencia y se va a encontrar con la obstinación y se va a encontrar con la persecución, pero eso es sólo una parte. Y de hecho esa parte corresponde más al sufrimiento exterior, lo que Pablo llama sus naufragios, sus azotes y sus cárceles. Pero luego viene la otra parte de su pasión, de su participación en la pasión de Cristo, que es lo que podríamos llamar el sufrimiento interior, la pasión interior. Y ese sufrimiento interior ya no es simplemente la frialdad de una prisión o la dureza de un latigazo. Es más bien la dureza al ver la indiferencia de tantos corazones y es más bien la frialdad que se percibe cuando tantos le dan la espalda al Señor sin siquiera despedirse. Es esa dureza la que realmente oprime al apóstol y la que hasta cierto punto le causa los mayores tormentos. De aquí podemos aprender un par de cosas. Podemos aprender en primer lugar a ser, yo diría, un poco más agradecidos. No merecen un poco más de agradecimiento hombres como este Pablo que pasó por tantas tribulaciones con un solo propósito, que la semilla del Evangelio pudiera crecer en nuestra vida. Aprender a ser más agradecidos con aquellos que nos predican de verdad la fe cristiana. Aprender a ser más agradecidos con aquellos que nos ofrecen de verdad, nos ofrecen el pan fresco, el pan limpio, el pan vivificante de la palabra de Dios. Aprender a ser más agradecidos. Eso es una consecuencia de la lectura de hoy. Pero luego, y esto es lo segundo que quiero comentar, también sirve para que nosotros nos preguntemos, Si la condición del apóstol es una condición de sufrimiento y es una condición de un padecer por Cristo, yo creo que aquel que nada padece por Cristo tiene con esta lectura una buena ocasión de reflexión. Si en mi vida no estoy padeciendo, si en mi vida nada he sufrido por Cristo, probablemente es porque no he evangelizado nada. Y si no he sentido rechazo, probablemente es porque no he mostrado mi fe. Y si no he experimentado la frialdad de otros corazones, es porque probablemente el primero que está vuelto hielo es mi propio corazón. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando con nosotros. Tenemos que preguntarnos para qué hemos recibido la fe. Tenemos que preguntarnos qué hemos hecho con esa luz preciosa. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. El celemín era como una especie de cajón que se utilizaba para medir alimentos. No se enciende una lámpara para meterla dentro de un cajón. Tiene que iluminar a los que están en la casa. Entonces, ¿qué hemos hecho con la luz que hemos recibido? El mundo está enfermo, con muchas clases de dolencias, sobre todo espirituales. Y sabemos dónde está el remedio. Esconder el remedio. Esconder por cobardía el remedio. ¿Qué nombre tiene? Para mí es un crimen. Pues parece que de ese crimen somos responsables muchos. Y por eso estos textos tienen que lanzarnos a prepararnos para ser verdaderos discípulos y verdaderos misioneros como nos pidieron nuestros obispos en la conferencia de Aparecida.